Talento Bolivia En la confraternización entre los participantes de Talento Bolivia fuimos testigos de peleas, romances, traición, pero también confesiones. Luis de paso a paso optó por dárselas de cantante para tratar de conquistar a Jocelyn. Era lo que tenía guardado hace tiempo, ¿no? Y se me dio la oportunidad y sobre esa canción dije los sentimientos, nada más. Yo creo que sí, un sentimiento grande hasta ella y no sé, a ver más adelante qué pasa, ¿no? No, no, lo conozco hace harto y es solo mi amigo, no. Mira Jocelyn, creo que deberíamos intentarlo y para adelante y te voy a convencer. Desde que el día Luis no ha perdido las esperanzas, ayer fue a visitar a Jocelyn para darle una sorpresa, ya que ella se encuentra muy delicada de salud. Bueno, me caí de las gradas y por agarrarme se dobló un poquito acá mi brazo y medio que se salió el huesito. Ahí parece que estoy así. ¿Qué te ha dicho el doctor? Que tengo que guardar reposo nada más y no puedo bailar. Te cuento que por allá está nuestra sorpresa, que baje por favor la persona que ha venido hasta tu casa con ese hermoso detalle. No, no sé, no lo esperaba de mi amigo, ¿por qué viene? Bueno, oye, es uno de tus amigos y también han querido traerte ese detalle ya que estás un poquito enfermita. Ya, gracias. Bueno, recibilo, sí, por favor, porque Luis quiere hacerte la entrega personalmente. Luis, ¿qué le decís? Luis, no solamente que se recupere, que el accidente que tuvo, digamos, es una pena, ¿no? Que ella, con el talento que tiene, sino que vine a hacer reconocimiento de todos los chicos de Talento Bolivia y nada, desearte que te recuperes pronto. Es un gran amigo él y le doy las gracias, ¿no? A todos los chicos, se dice que es de parte de todos los chicos de Talento. Gracias y también gracias a las dos personas que ayer me acompañaron cuando estuve mal. Luis, antes de llegar al altar, está asumiendo el papel de un eterno enamorado, estar en las buenas y en las malas.